Allá lejos donde casi nadie llega hay un pueblo enclavado en la frontera con su gente tan humilde, tan sincera defendiendo la costumbre de su tierra a ese torozo de Argentina que es tan nuestro aunque sufra la influencia de otra lengua doy mi canto agradecido a sus maestros porque ellos se desviven por vencerla San Antonio avanzada de la patria brazo eniesto que el árbol a la bandera si usted duda solo basta ver el mapa es un fuerte en la tierra misionera si usted duda solo basta ver el mapa es un fuerte en la tierra misionera devoraba tu paisaje con los ojos y bebía de su sabia cancionera y la tarde fue ganando media poco con su clima de misterios y leyendas y allá lejos donde casi nadie llega confundido en el abrazo de la gente pide cerca en tu pueblo San Antonio que el espíritu argentino está latente San Antonio avanzada de la patria brazo eniesto que el árbol a la bandera si usted duda solo basta ver el mapa es un fuerte en la tierra misionera si usted duda solo basta ver el mapa es un fuerte en la tierra misionera que el árbol a la bandera viento norte, viento ardiente que vas poniendo en mi frente tu mano que huele a bonte a mataco y a perdiz viento norte, viento norte de mi charco afiebrado y pasionero como canto de bollero que desde el fuerte quebracho dice su pena de macho mientras mira que se aleja por la picada misionera por la picada monteja tumbeando el cachapecero viento, mi viento nortero aliento de tatadíos nuestra tierra ya que hierra está sedienta y espera tu llanto de macho herido sobre su carne de olvido sobre su carne de olvido que maduro en algodón viento norte, viento norte, silbo ardiente canción de cuna corriente para el hijo chaqueñero que del monte hizo su hogar viento norte, tierra y fuego esperanza del riego que cruzándote acaricia sobre el blanco algodonero sueño de agua hecho angustia sueño de ojos al cielo sueño de sueño y desmeno cuando empiezas a silbar viento, mi viento nortero aliento de tatadíos nuestra tierra ya que hierra está sedienta y espera tu llanto de macho herido sobre su carne de olvido que maduro en algodón viento norte de mi chaco viento norte de mi chaco viento norte de mi chaco que maduro en algodón fuerza bravo correntino fuerza que el gigante ya cayó bebe de su sangre tan inera que otros quebrachos esperan tu destreza y tu valor grita correntino macho grita que ya viene el cachapé llevará el roñizo hasta la plaza y tu temple laborioso ha de continuar con fe sabucay de triunfo macho en tu garganta estará aguardando ese momento cuando el coro sojimiendo haga la tierra temblar y tu heel de laš la crema zar y Chaco, norte, monte, adentro, brazo fuerte, hacha y sapucay Amargura, llanto y esperanza que alimentan su admioranza, su terruño y su solar Grita correntino vado, la frente perlada de sudor Que has de dar tu granito de arena por nuestra Argentina, buena que mujer e hijos de Dios Sapucay de triunfo macho, en tu garganta estará Aguardando ese momento, cuando el coro sojimiento haga la tierra temblar Aguardando ese momento, cuando el coro sojimiento haga la tierra temblar Aguardando ese momento Aguardando ese momento, cuando el coro sojimiento haga la tierra temblar Levantas a la frente dolorida y mira la esperanza renacer El sol vuelve a encender su nueva vida y las rosas renacen de la fe Un niño nos contempla desde el tiempo que quiere nuevamente sonreír Y su mano se toma de la nuestra para andar el milagro del país Milagro que a la luz del corazón la imagen de la voz rescatará Paloma de trigal dorada luz que en un tibio ademar la tierra soltará Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Le alcanzan la verdad con su ideal de paz Despierta un nuevo día levantando del alma de los surcos Esa voz que anuncia con el canto mañanero el encuentro del hombre con su Dios Hermanos en la tierra y en la historia y el presente que quiere florecer Raíces muy profundas argentinas que derivan las glorias del ayer Milagro que a la luz del corazón la imagen de la voz rescatará Paloma de trigal dorada luz que en un tibio ademar la tierra soltará Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Le alcanzan la verdad con su ideal de paz Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Quisiera encontrarte mi tierno amor de un verano Para fundirme en tus ojos y cobijarte en mis manos Para matar en mi silencio en el trigal de tu pelo Y que el frescor de tus labios me devuelva aquel enero Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Y que el frescor de tus labios me devuelva aquel enero Y que el frescor de tu pelo Y que el frescor de tu pelo me devuelva aquel enero Milagro en mi país afirmación del hombre y la mujer en el apal Soy el viento que devora la maratilla Sol ardiente desgastando el panalá Y es un grito de la selva milenaria el rugido de mi sangre Montaraz, soy quebracho de la tierra colorada Me derrumbo en mi país afirmación del maratilla Del lindo mito jaguar, bajo un cielo alucinante de pulgores Se levanta el roncosón de mi cantar Es gemido de mi yaza luchadora Convertida en roja sangre montará Soy quebracho de la tierra colorada Me derrumbo en la tierra colorada Me derrumbo en la piel del litoral Soy bramido que se crispa en las cascadas Y se enrosca en la melena del germán Yo soy pobre de la raza que forjara Con su empuje el majestuoso paradar Lanza y fuego que brotara de la tierra La larisca de lindo mito jaguar Bajo un cielo alucinante de pulgores Se levanta el roncosón de mi cantar Es gemido de mi yaza luchadora Convertida en roja sangre montará Para testimoniar lo que contienes En paisaje, en dolor, en alegrías Es este canto mío que te nombra Con los acentos que le dio tu clima Digo tu sur, lomadas y cuchillas Tierra de ancho sembrado y gente linda La cadona con dichos la esperanza De salirse de pobres algún día País de los chajás, dulce entre ríos Los cahués son tu mejor espiga Son la voz de tus ríos, son tus campos Y la cadencia de la chamarrita Tan largo parece el viento Costeando al río uruguay Cómo se alarga el camino Cuando te quiero llegar Cómo se alarga el camino Cuando te quiero llegar Es un hondo latido en tus entrañas Más bárbaro ancestro que se perpetúa En la sangre inigualada de la raza Que sólo ante los surcos doblará la cintura Y aunque mantiene intacta la herencia del coraje El mencho, hombre rural El vetor de ternura Arrastra con la espuela de piguelo largo Su condición de peón Su siempre lucha Cruzando el guay tirador O el manso mojuretán Llego a la verde madre del estero Territorio germinal del chamamé País menor del gran americano Primera liento a patria En sus niñes Mesopotamia Mesopotamia Primera liento a patria En sus niñes Mesopotamia Mesopotamia Es como un continente cancionero Misiones en la de las lluvias glacias La capital del tum y la madera No es una tierra más en nuestra tierra Hay que volver los ojos y mirarla Es un alto destino de guitarra Tu cabeza vegetal Mesopotamia Tiene una cabellera de gervales Dos ríos luminosos en los ojos Y una risa deshumorosa en los teales Alta es tu voz Rugidora y urgente Proclamando la estirpe por el aire Garganta de cascadas repitiendo Que pintaste su tierra con tu sangre Que pintaste su tierra con tu sangre Cuando era el tiempo de inaugurar al hombre Que llevamos piel adentro Y apenas somos niños En nuestro pueblo manso que crece sin apuro Te conocí una tarde poblada de chicharras Primera novia mía Capulli, Palomar El tiempo fue pasando En mí nació un cantor prendado de su tierra Que hoy quiero recordar tus trenzas Tu cantor Por eso hizo un canto tocado de lejura Para sentirme siempre Crepado a esa ternura Cuando allá en Curuzú Nos juramos amor Y eras niña morena calandria Yo tan solo un cantor andariego Te recuerdo Cuando la estancia te ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamamé Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamamé Pero el tiempo El tiempo pasó Y ya no soy Tu cantor Y en tus brazos La tierra Un capullo Que me grita Que ya No eres mía Te recuerdo Cuando la nostalgia Le ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamamé Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamamé Te recuerdo amor La Kraft La Kraft Te recuerdo amor Yo vengo de un lugar en donde el viento se torna en remolinos de esperanza De quienes con la frente sudorosa dejando van la vida en la labranza Yo vengo de un lugar en donde el grito rubrica la proeza del esfuerzo De aquellos que con hachas y machetes le van ganando al monte su silencio Les hablo de mi chaco, de su gente, su región del algodón y la madera Predio antiguo de tobas y matacos que hoy en vez de lanzas empuñan la mancera Por ellos hoy mi capta se levanta y sube por mi sangre quebrachera Estalla como un grito en mi garganta el ecuador mecido de mi tierra Este es el canto de mi tierra joven, acento litoral en sus entrañas Que encaramado al silbo de los vientos, galopa desde el tiempo y la distancia Y si mi grito arisco se desgata, amalgamando penas y alegrías Solo quiere dejarles el mensaje del hombre que forjó la tierra mía Les hablo de mi chaco, de su gente, región del algodón y la madera Predio antiguo de tobas y matacos que hoy en vez de lanzas empuñan la mancera Por ellos hoy mi capta se levanta y sube por mi sangre quebrachera Estalla como un grito en mi garganta el ecuador mecido de mi tierra Estalla como un grito en mi garganta el ecuador mecido de mi tierra Estalla como un grito en mi garganta el ecuador mecido de mi tierra Zapucay, grito largo e inconfundible a veces reto y soberbia A veces paz y alboroso Al arido de la tierra que sube desde su entraña y en la sangre forcejea Voz total del correntino, pendón, resalio y herencia Aliento entre la picada si el cachapeya se queda Y son triunfal del esfuerzo cuando el pantano supera Pregón de sostén y alarde, gozo domando a la bestia Provocación insolente invitando a la pendencia cuando la caña se inflama en odios En odios y en borrachera Arabesco gutural al chamamé y su cadencia Y aplauso ingenuo y rendido al mozo, al mozo de zapatero Pura adhesión al caudillo que va explotando miserias Voz de atavismo y de clima que desahoga latencias Rudo y bárbaro incentivo que en ardez, que libera La sangre así sacudida, corre mejor por las venas Pala adhesión al caudillo que va a ser Rudo y bárbaro alternativo que va a ser Vete un instante Tu enojo y medita Que todo lo nuestro Tiende a zozobrar Yendo a la deriva En un río de culpas Somos presa fácil De este temporal Anclemos ahora Estamos a tiempo De salvar lo nuestro Es tiempo de amar Que son nubarrones Los llevará el viento Y entonces felices Podremos volar Te ofrezco una playa En donde mañana Tendrás un reganso De amor y de paz El prado más verde Y un sol luminoso De nuestra ternura Refugio será El prado más verde Y un sol luminoso De nuestra ternura Refugio será Tomados de la mano Andaremos el rumbo Del amor madurado Que nos viene de siempre Que no tiene distancia Que nos abre tiempo Bien sabes que mi canto Habitante del viento Te nombra en cada verso Te busca en En cada flor Con este amor septiembre Que me puebla mañana Que desvela mis noches He venido a buscarte Fundadora de amor Te ofrezco una playa En donde mañana Tendrás un reganso De amor y de paz El prado más verde Y un sol luminoso De nuestra ternura Refugio será El prado más verde Y un sol luminoso De nuestra ternura Refugio será ¡Gracias! 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 Llamas del espiniño trenzando el viento se hacen cantar Alfombras de lapachos cubren los campos del litoral Camalote dormido la piel del río te acunará Sangre de sol y tierra que vuelve azúcar el naranjal Majadas de nubes van espumando el cielo azul Y apuñaneado en la tarde muere el sol La brisa se llevará sus huyos del totoral Como una dulce canción en guaraní La noche guitarrera pone en el aire su gusto a miel El grillo es un poeta cuando la luna va a florecer Dueño de la laguna duerme entre juncos un yacaré Llanto en los pastizanes que irá secando el amanecer Majadas de nubes van espumando el cielo azul Y apuñaneado en la tarde muere el sol La brisa se llevará sus huyos del totoral Como una dulce canción en guaraní La, 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 la La, 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 la Gracias.